Black Panther fue la favorita de los actores para llevarse el premio como la mejor en los Screen Actors Guild Awards 2019. La primera cinta dirigida por Cooper, venció a A Star Is Born, Black Clansman, Bohemian Rhapsody y Locos Ricos Asiáticos. Dentro de las apuestas la cinta estelarizada por Chadwick Boseman, solo tuvo dicha nominación y fue con la que se alzó. Rami Malek se llevó las palmas por otro lado, Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Fue quien se llevó las palmas de la noche y dejó atrás a estrellas como Christian Bale, Vice, Bradley Cooper, A Star Is Born, Viggo Mortensen, Green Book y John David Washington, Black Clansman. Glenn Close brilló por su actuación en The Wife y fue elegida como la mejor entre A Star Is Born, Emily Blunt, Mary Poppins, Returns. Olivia Colman, The Favourite y Melissa M.C. Carthy, Can You Ever Forgive Me? La gran decepción de la noche en los S.A.G. Awards fue sin duda la primera cinta que dirigió Bradley Cooper, quien tuvo la mayoría de nominaciones entre ellas. Mejor actor, mejor actriz y mejor elenco, pero no consiguió nada. Banco de Inglaterra impide a Maduro retirar un dólar con 200 centavos M.D.D. En oro ni Roma, ni Yalicha, ni Marina en esta ocasión, el tributo fue para el histrion Alan Alda, nominado a los premios de la Academia en 2005 y multiganador de los Golden Globe Awards y Emmy Awards. Alda, es conocido por sus trabajos en M asterisco ASH, The Aviator, The Four Seasons y The West Wing, entre otros. El sindicato de actores en pantalla de Estados Unidos no le dio nominaciones a Roma de Alfonso Cuarón, cosa que está llamando la atención en los medios nacionales e internacionales. Ni Yalicha Aparicio ni Marina de Tavira forman parte del sindicato de actores, razón. Que se dice, podría estar detrás de su relegación, pues tendrían que ser integrantes del mismo con una inscripción previa. Con información de El Universal, El Imparcial y Publinius. ¡Gracias!